¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando súper bien. Hoy estamos en el stand de baile y les voy a enseñar unos TikToks súper cool. El primer paso es abajo, abajo, por debajo del agua, abro paraguas y nado, 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 nado. Ya saben cuál es, ¿verdad? Vamos a repetirlo. Abajo, abajo, por debajo del agua, abro paraguas, nado, 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 nado. Muy bien, lo están haciendo súper bien. Vamos a hacerlo con música. Muy bien chicos, lo están haciendo súper bien. Ahora preparen sus cámaras y envíenos sus fotos y videos. Vamos a hacerlo una vez más con música. No olviden sonreír mientras bailan. Muy bien chicos, ahora les voy a enseñar otro baile. El primer paso es como si estuvieran cayendo las estrellas. Brilla, brilla, pequeña estrella. Es arriba, abajo, arriba, abajo y los hombros hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Después hacen como si estuvieran leyendo un libro. Leo el libro, leo el libro, leo el libro. Remolino, abro y cierro. De último, hacen mano arriba y tengo calor. Vamos a hacerlo una vez más porque si no nos lo entienden bien. Brilla, brilla, pequeña estrella. Arriba, abajo, arriba, abajo. Hombros hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Leo el libro. Remolino. Abro, cierro. Mano arriba y tengo calor. Vamos a hacerlo con música. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que se hayan divertido. Gracias por visitarme en mi stand. No olviden, soy Tana Music. Adiós.